Ahora yo tengo que pedirles perdón porque yo he cometido un error y yo recién me di cuenta del error y dije ahora ¿qué hago? ¿Se acuerdan que el día martes hemos hecho lo que es la resta sin canje, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿qué pasó, Miss María? Que la Miss María se equivocó y hizo la resta sin canje cuando nos tocaba hacer la suma con canje. Pero como no hay nada que no se pueda resolver, entonces hoy día vamos a hacer la suma con canje, ¿ya? ¿Me perdonan? Estoy perdonada, ¿verdad? Y les voy a contar rápidamente por qué es que yo estos días estoy así, tengo que hacer esto, tengo que poner acá, voy a hacer la clase. Les voy a contar, ¿ya? Ahora, ustedes saben que yo vivo ahorita, ahorita, todavía estoy aquí en Surco, estoy bien lejos de Lima. Pero chicos, les voy a contar de que Dios en su infinita misericordia me ha ayudado mucho para poder conseguir un departamento en Lima. Porque yo ya tenía que salir de aquí por problemas ya personales. Pero, tanto le he pedido al Señor, y el Señor ha concedido mi corazón, que saben dónde voy a vivir a partir de la próxima semana. Voy a vivir a una cuadra del colegio. Entonces ya voy a estar muy cerca a la escuela, ¿ya? Entonces, eso de que yo he estado llevando cosas, trayendo cosas, mirando, yendo a ver que estén pintando y todas esas cosas. Entonces, ese día, por hacer rápido, me equivoqué y se la resta. Bueno, a partir de lunes o martes de la próxima semana, la clase ya no la voy a dar desde aquí, desde Surco, sino la voy a dar ya de allá de la avenida Guzmán Blanco, con, no me acuerdo, la otra calle. Pero está a una cuadra de nuestra... ¡Girón Palca! Eh, gracias, Girón Palca. Va a estar a una cuadra de nuestra institución. Estoy más cerca ya a ustedes que viven por ahí cerca a Lima. Cualquier cosa estoy para servirles, cualquier cosa estoy para ayudarles. Ya de repente vamos a podernos conectar más seguido. ¿Qué sé yo? Lo único que sé, no sé nada, lo único que sé es que Dios hace todo perfecto. Dios no hace nada a medias. Nada lo hace a medias. Entonces, seguro que nuestro Padre Jesús dijo, pobre María, ahora cuando empiecen las clases el próximo año, va a tener que estar viniendo en el tren, va a tener que venir en el Metropolitano desde Surco. Y como ya María, dice el Señor, no está tan jovencita, tengo que cuidarla. Ah, no. Yo le doy su casita cerca a la iglesia para que ya no suba al carro, ya no suba al tren y pueda mantenerse sana. Y yo le dije, gracias, Señor, porque realmente eres muy misericordioso, muy bueno. Ya Dios actúa en nuestra vida con mucho amor y con mucha sabiduría. Ya, chicos, miren qué bendición tan grande. Ahora voy a ser la maestra que vive cerca al colegio, ¿ya? Muy bien, dígame, Mía, rápidamente, y vos creo que también querías decirme algo. A ver, Mía. Que vives en menos de una cuadra a mi casa. Uy, ya ve, ya voy a ser vecina de Mía, ya menos de una cuadra de su casa. Gracias, Mía. ¿Vos creo que querías decirme algo? No, ya, muy bien. Luego, luego vamos a tener ya el compartir algunas opiniones, ¿ya, chicos? Entonces, como ya estoy perdonada por cada uno de ustedes, vamos a empezar con nuestro tema. Y ahora sí, vamos a abrir nuestra página, la página 146, que dice adición con canje. Este tema yo me salteé y me fui de frente a la resta sin canje, ¿no? Y después estaba analizando y dije, ay, ¿qué hice? Pero bueno, no importa, nunca es tarde para remediar, ¿ya? Muy bien, chicos, ahora sí. Vamos entonces a la página. Disculpa, ¿qué página? Una, 146. Empezamos en la 146 y tenemos 147, 148, 149 para poder resolver nuestras operaciones de suma. Antes de empezar, quiero que mires a la pizarra conmigo. Te voy a dar una pequeña explicación. Bueno, es fácil porque ya el año pasado también hemos... Dese en cuenta que a veces yo hago algunos ejercicios, algunos temas que todavía incluso no los trabajamos. Ya lo hemos adelantado, ¿verdad? ¡Mis! Que tú tengas el conocimiento. Dime, ¿qué? Y a mí le está... ¿Cuál es el 146? Página 146 de matemáticas. Ya. Te muestra... Perdón, ¿quién habló? Joaquín, dígame. ¿Lis? Dígame. Ah, le decía que... Puedo mostrar la página. Yo tengo aquí unas páginas impresas. Página 146. Página 146. Yo digo que puedo mostrar la página para verla. Que ya tengo páginas impresas que ustedes mandan. Ya. Le voy a pedir a ver a mi amiga Abby que levante su libro y que muestre la página 146. El título es... Ahí está. Míralo, voltealo Abby. Derechito, derechito Abby. El título es Adición con canjes hasta el 999. ¿Sí? Ya lo ubicaste. Muy bien. Adición con canjes hasta la página... Hasta, perdón, el número 199. ¿Ya? Empezamos a trabajar. Vamos a ver... Dice con canjes. Ya no es una suma la cual yo sumo 4 más 3, 7. 3 más 2, 5. 1 más 3, 4. 457 resultados. No. Ya no es una suma así tan sencilla. Ahora vamos a ver qué cosa es canjear. Vamos a canjear unidades por decenas. O sea, vamos a convertir las unidades en decenas para poder nivelar nuestra adición. Empiezo acá. Miren, ven todos, ¿verdad? Acá tengo el número 176 y tengo el número 237. Voy a sumar estas dos cifras. Pero para sumar estas dos cifras, tengo que empezar a sumar... Le voy a preguntar a Hilary, ¿por dónde empiezo a sumar Hilary? ¿Por dónde empiezo a sumar? Mire, aquí tengo la suma. ¿Por dónde voy a empezar a sumar? Por las centenas, por las decenas, por las unidades. ¿Por dónde empiezo? ¿Perdón? Por las unidades. Muy bien. Tengo que empezar. Acuérdese bien eso. Toda operación se empieza por las unidades. Si usted empieza a sumar por la parte de la centena, no le va a dar el resultado correcto. Va a hacerlo mal. Va a ser mal la operación. Tiene que sumar... Tiene que empezar por las unidades. Entonces, yo sumo... Tienes tu pizarra portátil, ¿verdad? Tu pizarra portátil y tu plumón. Eso, cada vez que toca matemáticas, tienen que tener ustedes junto a ustedes sus materiales. Dígame, Artur. Dígame, Artur. ¿Qué página era? ¿146? ¿146? Página 146. Muy bien. Ya tiene usted su pizarra portátil sobre su mesa. Yo quiero que usted en la pizarra portátil copie esta operación. La primera. 176 más 237. Cópielo rápidamente. Ya copió, ¿verdad? 176 más 237. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Hágalo pequeño, porque ahí van a entrar tres sumas, ¿ya? En su pizarrita ahorita va a entrar tres sumas. 176 más 237. Quiero que primero me sumes las unidades. A ver, le pregunto a Amira. Cuando digo que primero sube las unidades, ¿qué números voy a sumar? El 6 con el 7. Muy bien, Amira. Lo primero que tengo que sumar es el 6 con el 7. Ahora, perdón, dígame, Benjamín. Mi, lo voy a repetir. En la pizarrita vas a colocar 176 más 237. La primera suma. Hazlo pequeño, porque van a entrar tres sumas ahí en tu pizarra. Perdón, voy a tomar un poquito de... ¿Estás así? La garganta está un poquito más. Ya. Una vez que ya... Disculpa, Miss. Ya lo desarrollé. Ahí nomás, Javiercito. Ahí nomás. No he dicho que lo desarrolle, mi rey. No he dicho que lo desarrolle. Una vez que tú sumaste 176 más 237, perdón, que has puesto, tan solo vas a sumar 6 más 7. Nada más. 6 más 7. ¿Cuánto sería 6 más 7, Javier? 10. 13, ya. 13. Ya, muy bien, Javier. 6 más 7, 13. Mi pregunta es, ¿tengo que poner el 13 acá abajo? Lo que tengo que hacer es poner el 3. El 3. Y qué hago con la decena que me queda, la agrego aquí al 7. Pero ahí nomás lo dejo. Vuelvo a poner otra suma. 176 más 237. Escriba al lado otra vez la misma suma. 176 más 237. En la primera parte ya hemos sumado las unidades. Ahora le pregunto a Luciana, ¿qué nos tocaría sumar en la segunda parte? Las centenas, otra vez las unidades o las decenas. ¿Qué nos tocaría sumar, Luciana? Luciana, ¿me está escuchando? Parece que no me escucha, Luciana. No me escuchas. ¿Qué nos tocaría sumar aquí? A ver, que piense Luciana. A ver, de Alexandro. ¿Qué nos tocaría sumar en esta segunda parte? Las decenas. Muy bien, las decenas. Aquí ya puse el 3 y estoy llevando una decena. Pregunto. Artur, esta decena que estoy llevando, ¿a quién le agrego? ¿A quién le agrego? A la centena. No. ¿Le agrego al número? No, no, no. Estoy sumando decenas. Uno. Le agrego al número 7. Entonces, ya no sería 7 más 3. Si le agregué una decena, le voy a preguntar a mi amiga, a mi amiga Tanira. Amiga Tanira, ¿en qué número se convirtió el 7? ¿Qué? ¿En 8? No. A ver, ¿en qué número se convirtió el 7? Ah, ya. Sí, sí, Tanira. Sí, sí, perdón Tanira. Me equivoqué Tanira. Gracias Tanira. Perdón, perdón chicos. Tiene razón Tanira. Se convirtió en 8. Y sumamos. 8 más 3, vos, ¿cuánto sería? ¿Qué? ¿Qué? 11. 11. ¿Vos tengo que poner el 11 aquí? ¿O voy a llevar algo? Voy a prestar algo. Voy a llevar un 1 afuera. A la centena, ¿verdad? ¿Sí? Lo tengo que colocar llena centena, ¿no? Muy bien, entonces, 11, pongo 1, y el 1 lo estoy llevando al grupo de las centenas. Ahora, lo dejamos así como está. Nos vamos a la tercera suma. Escribe, 176 más 237. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Ahora, de la decena, estoy llevando a las centenas las decenas que me están sobrando, que no las puedo colocar aquí. Sí, entonces, ahora sí, vamos a ver. Ya estoy en la centena y estoy prestando, estoy llevando una 1, ¿verdad? Le voy a preguntar a mi amiga Abby, este 1, ¿con cuál lo tengo que sumar? Las centenas, ya es una centena más cuánto, ¿con cuál? El 1 lo deben de sumar con el 1 y el 2. Muy bien, 1 más 1, 2 más 2, 4. ¿Cuál sería la respuesta? 413. Ahí ya estamos aplicando una suma con canje. Cambiamos unidades por decenas y luego decenas por centenas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como ya hemos resuelto eso y también ese ejemplo está en el libro, vamos a hacer una cosa. Vas a empezar a trabajar el número 1, donde dice, calcula las siguientes sumas. Si alguien lo hizo, muéstrame el chimuelo. Y si no lo hizo, empiece a hacerlo. Un minuto. Muy bien, muy bien. Bajen su chimuelo y empiecen a trabajar el resto. Un minuto. Y yo voy a preguntar los resultados a cuatro niños. Para cuatro niños, porque son cuatro ejercicios. ¿Ya? Un minuto. Lo desarrollan. La primera es 639 más 145. La segunda es 783 más 176. Ahí está en el libro. La tercera es 496 más 356. Y la cuatro es 578 más 63. O en vez de preguntarles, mejor vamos a ver, vamos a hacer algo. ¿Ya? Rápidamente lo voy a hacer. Ya hemos terminado con esto. Y acá lo vamos a hacer. Empezamos con la primera. Si lo has hecho bien, te calificas. Tú checa. ¿Ya? Vamos a ver. Primera. 639 más 145. Vamos a ver. 9 más 5, 14. Pongo 4. Y estoy prestando, o estoy canjeando aquí un 10, una decena. 1 más 3, 4. 4 más 4, 8. 6 más 1, 7. 784. ¿Quién le salió ese resultado? Muy bien. Seguimos con la segunda. 783 más 176. Sumo. 3 más 6, 9. 8 más 7, 15. Llevo una decena y lo agrego acá a la centena. 1 más 7, 8. Más 1, 9. 958. ¿Quién le salió? Muy bien. Muy bien. Seguimos. 496 más 356. 6 más 6, 12. Tan solo pongo el 2, la unidad, y pongo acá a la centena. 1 más 9, 10. 10 más 5, 15. Llevo esa decena acá a la centena. 1 más 4, 5, más 3, 8. 852. ¿Quién le salió? Muy bien. Ahora nos vamos a la cuarta. 578. Estoy levantando la paleta. Más, un ratito, 63. 8 más 3, 11. Pongo la unidad y llevo una decena. La coloco acá arribita. 1 más 7, 8. 8 y 6. 8 y 6, ¿cuánto sería? ¿Quién me dice? 11. Muy bien. Pongo el 4 y voy, paso esas decenas a la centena. 1 más 5, 6. ¿Qué número es? 641. Muy bien. Al que le salió, póngase un asco. Hasta ahí ya hemos resuelto. Y así por lo consiguiente, tienes que ir resolviendo tus ejercicios. Vamos a ver. Descubre el patrón y continúa la secuencia. A ver, rápidamente avánzalo. Yo voy borrando la pizarra para poderlo trabajar. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Cuál es el número que nos dan primero? 322. Y ahí sigue 433. Y ahí sigue 544. A ver. ¿Quiénes han hecho ya esto? A ver, Javier. ¿Qué seguiría de 544? Seguiría 655. ¿Qué seguiría de 655? 655. Muy bien. 655. Daniela, ¿qué seguiría de 655? ¿Qué seguiría de 665? A ver, Amira. ¿Qué seguiría de 766? 877. Muy bien. 877. ¿Alguien más, aparte de ellos tres, que me puede decir qué número sigue? ¿Vos? ¿Todavía? Ya. ¿Qué seguiría vos? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Ya. A ver, dime. ¿Qué seguiría de 877? ¿Lo tienes vos? ¿O todavía? Me parecía que habías levantado. Ah, ya. Listo, listo. Esperamos. No te preocupes. Tanira, ¿qué seguiría de 800, perdón, de 877? 988. Muy bien. 988. Ahora, quiero que alguien me diga, de los que no, de los que ya participaron no, ¿qué patrón es sumado? Boris, ¿qué patrón es sumado? 111. Muy bien. El patrón que he sumado es 111. A cada número le he sumado 111, 111, 111 y he podido seguir ese patrón. ¿Ya? Muy bien. Felicitaciones. Póngase su cheque. Ahora vamos a la página 147, el tema 3. Entonces, nos está quedando un minutito con 45 segundos. Vamos a tratar de hacerlo, ¿ya? Mis, ay, mis, me faltó el primer número, pero lo demás lo hice bien. Ya, mi amor, está bien. ¿Me puedes decir en todos otra vez, mis? Es que, Artur, se me va la hora si empiezo a repetir. ¿Qué es lo que quieres que te diga? Ya está bien, mi amor. ¿Qué es lo que quieres que te diga? Mejor después te lo digo. ¿Me lo dices por empezar? Ah, es que el patrón. Ya. Ah, 322, 433, 544, 655, 766, 877 y 988, ¿ya? A ver, vamos a ver. Uy, ya no, ya. Ya no me da tiempo. Vas a ir resolviendo la página 147, luego la página 148 y la página 149. Yo sé que ustedes lo van a hacer bien porque ya aprendieron, ya lo saben, cómo es la suma con canje, ¿ya? Vamos a canjear unidades por decenas y decenas por centenas para poder obtener el resultado de nuestra suma, ¿ya? Muy bien, chiquitos lindos, vayan avanzando. Hoy día hemos aprendido suma con canje, ¿ya? Y luego continuamos con nuestra próxima clase. Los quiero mucho, trabajen, avancen. No se olviden de presentarme su videíto, ¿ya? Nos vemos. Chau. Bye, bye. Chau. 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 Chau.